entonces yo me quise y paso de todo tiene don kiosk potente en 3,2,1 y reposte de cine nuevo oh dios mio saludos a mi gente sean bienvenidos un canal dedicado a subir contenido de nba el dia de hoy tenemos el capitulo numero 3 de nuestro jugador de nba ya saben mi gente quedamos en un momento un poco incómodo de nuestro jugador en el cual tenia que quedarse en el banquillo porque habia sufrido una fuerte lesion ahora estamos viendo el partido vamos a ver que sucedio aqui ponen nuestro jugador como viendo el partido desde la banca un poco decepcionado parece que no le esta gustando mucho lo que esta viendo se ve como quien dice un rostro como de impotencia vamos vamos resuelvan vamos metan mano bueno mi gente si las cosas siguen asi al parecer en este capitulo nuestro jugador no le daran el chance de jugar a los que parece todavia lo vemos con esa cara como de tristeza como coño si yo estuviera ahi vamos a ver en que concluye esto aqui vemos que pasa la la primera mitad de 15 puntos 25 a 15 esta ganando el equipo rival de verdad no fue nada agradable para nuestro jugador como tenia banca que aqui vemos como un poco decepcionado los jugadores vemos otro compañero que parece tiene una una lesion y nuestro jugador mirandolo a todos ahi vemos a cabeza numero 2 no se como fue que le dijeron los suscriptores que le van a decir a nuestro entrenador porque a nuestro agente le pusimos agente cabeza ahi vemos wow de verdad el hombre el hombre quiere jugar ahi vemos a nuestro compañero ahi esta mirando como quien dice todo el mundo a su alrededor y diciéndose uh aqui dice entra el partido pero no ponete entra el partido pero podría ponerte en riesgo para los juegos de exhibiciones o no entra el partido y obviamente ustedes saben que yo le iba a dar entrar el partido mamba mentality activada entre 2-1 ustedes saben que yo iba a entrar aqui nuestro entrenador dice ya sabe lo que hablamos estoy bien para jugar dice nuestro jugador bueno esto se va a poner feo mi gente esto se va a poner feo por lo menos espero que si mi jugador entre tal vez no se empeora tanto la lesión y tal vez puede ayudar al equipo vamos a ver mi gente como nos va con nuestro oh dios mio ahí esta cojo como lo dejan jugar asi eso es nomas un videojuego ese hombre ese hombre ni puede correr por dios eso ya no es mambo mentality eso es eso tiene que ser frustración o no se que decir vamos a dar todo a por ellos a por ellos eso me recuerda un juego que estaba doblado en español de España y que decían así a por el aqui estamos con nuestro jugador como es de costumbre salimos con esa cruzita que significa mas o menos eso que estamos lesionados ahi meten el bombazo habremos hecho lo correcto bueno he visto mucha gente que le han dado a no jugar pero ustedes saben como soy yo yo le iba a dar a jugar y si o si aqui voy wow de verdad el jugador se siente muy pesado osea el jugador lo siento muy 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 pesado ahi intenté hacer un dribbling algo pero de verdad no fue nada agradable lo que sentí cuando pique el balon como lo sentí como como si si la lesion tuviera afectado como si la lesion tuviera afectando lo que es dribbling aqui estamos defendiendo mi gente con nuestro jugador hecho polvo eso habla muy bien de osea en base a líder de equipo y eso pero podemos estar riegando lo que es la salud de nuestro jugador y ustedes se imaginan un ejemplo que dure mucho para para mejorarse y llegue el draft o algo así y por culpa de esta lesion se ha drafteado una posición altísima pick número 10 o algo así señores se me había pasado estaba muy concentrado en lo que era el video de jugador lesionado y eso lo que es la dinámica MVP mi gente a donde coloco un jugador correspondiente al número ahí la pasamos asistencia a nuestro jugador no los quiero forzar tanto porque sé que no está de nada pues si como le decía un jugador o ese jugador de NBA que utilizaba el número 3 estará oculto en una parte del video una pequeña foto que saldrá por un esquino o algo así bueno mi gente aquí seguimos defendiendo hasta abajo le dan un tapón ahí al rival y vemos nuestro jugador en cada momento que puede doblándose chequeándose sus rodillas porque de verdad está pesadísimo ahí le da un tapón al jugador que me toca defender nuestro compañero al parecer el centro del equipo aquí pedimos el balón lo tenemos vamos a ver si podemos hacer un dribbling hacemos el pick and roll hasta abajo se la paso al centro dos puntos fáciles seguimos con el juego que les dije de tratar de no forzar mucho porque ya yo vi que no está fácil esta lesión no creo que cometí un error entrando al partido pero que yo soy así yo entraría yo entraría al partido si de mí depende entraría vamos a ver mi gente estamos defendiendo vamos se la pasan ay se la vamos a pasar que me asustó me asustó porque vi que el que yo defiendo pasó por toda la pintura y pensé que wow porque esta gente no falla esta gente no falla de nueve ahora mismo el partido de diez el partido mi gente quiere decir que no hemos logrado disminuir lo que es la cantidad ahí hasta abajo la paso lo que nunca mi gente mi jugador dio un mal pase uy vieron eso ustedes vieron eso mi gente me doy cuenta que cometí un error no debimos entrar en este partido había que dejar que el equipo perdiera y eso fue que la cara de nuestro jugador y viendo los compañeros y todo eso y como yo soy me obligó a entrar si vamos a perder vamos a perder todo pero estoy un poco nervioso porque creo que esto puede llegar a afectar se la pasan el que defiendo falló vámonos 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 se prendió el centro de mi equipo hasta abajo me la pasan la sigo pasando la pido falla cojo el rebote la paso de nuevo y falla nuestro compañero por dios de verdad ya me di cuenta que no vamos a rendir no irá bien y lamentablemente el jugador al parecer bueno esperemos esperemos y creamos en dios que nuestro jugador por lo menos no se empeorará la lesión la más fuerte es que se haga una cinemática del jugador cayéndose en el piso aquí aquí sí aquí sí uff fao y vale mi gente con todo y lesión fao y vale todavía estamos aquí vamos a decirlo a pesar del dolor en la pierna anotar este tiro libre correcto todavía estamos uff ahí de nuevo tocándose la pierna cada vez que hace una jugada cualquier cosa está ahí atento para tocarse la pierna de verdad no nuestro jugador no está ni a 50% de su capacidad vamos a ver ahí intenté hacer un dobletín ayudando a ¿por qué dan falta? wow tienen que darle tapón jugadores más pequeños bajando a poner bandeja y le dan falta bueno aquí metimos un poco de presión a ver si fallaban de verdad pero se está poniendo muy complicado este partido y mis jugadores ustedes saben overall muy bajo y para el colmo eh lesionado uff eso fue el famoso pase de la puerta de atrás entró bien me gusta como juega ese centro mi gente no olviden darle like perdón que no no lo había dicho no olviden darle like porque yo sé que quizás no es con intención pero a veces están tan concentrados en lo que hay partido que se olviden dejar un fuerte like y ustedes saben que siempre se lee la sección de los comentarios luego de ver el video eh pueden ir comentando la dinámica si obviamente si ya salió el jugador que no sé si salió ya deben contestar correctamente y escribir bien el nombre porque no quiero nombre más escrito y después venga otro mira fulano ganó y lo escribió más aquí intenté robarme la bola y no pude seguí insistiendo porque yo vi que esto ya ya estaba feo de verdad ahí tiran de tres fallan rebote para los rivales mi jugador ni brincar es mucho puede ahí intento un doble team de nuevo dejé el jugador wow ahí yo dejé el jugador que defiendo solo estaba jugando un poco errático y la ventaja mejor conmigo en cancha se amplía más de verdad fue un error fue un error de verdad entrar en este partido deberían dejarme fuera y no entrar más allá uff todavía entramos queda un minuto eh 57 segundos ya he partido un poquito lejos vamos a ver si podemos ayudar ahí se la puncho no puedo hasta abajo dos puntos más fáciles dos puntos fáciles hasta abajo ahí pero nuestro manager pide tiempo nuevamente no sé para qué ya con un minuto y medio son demasiado puntos ahí me la pasan solo hemos metido dos puntos en el partido ahí tiramos un bombazo de tres buscando suerte fallamos la rebota la rebotea perdón nuestro centro eh y anota dos puntos ahí yo estaba buscando suerte a ver si cae un par de bombazo de tres pero no tan fácil lo tiro de tres menos con el jugador lesionado ahí miren que así la meten esa gente relajando eso es como diciéndote diciéndome mira cometiste un error entrando en este partido pero que le vamos a hacer ahí la paso intento bajar por el lado hasta abajo en serio ahí amago hasta abajo en serio bueno fallé dos tiros especialmente el primero que bueno el primero consideré que uff lo dejé solo no 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 falló cuando yo lo dejo solo ellos fallan vamos a ver si la pasamos aquí adelante dos puntos otra bandejita más sería la asistencia número seis del partido vamos a ver si podemos seguir aunque sea ayudando en eso pero ya queda bueno queda un un buen tiempecito mínimo deberían ellos fallar uno o dos veces y caer dos bombazos de tres pero no den falta dejen que gaten este reloj que si fallan podemos poner el juego de cuatro puntos creo ahí ya si no tenemos posibilidades para que dieron la falta son locos de verdad bueno miren para que no vean que nada más Rod León sube los partidos que está saliendo todo bien ustedes saben que a mí me encanta especialmente en MLBD Show subí partidos que no me va tan tan bien a pesar de que quizá piedra o cosas así para sorprender y hacer cosas diferentes aquí intenté un tiro y de nuevo bote de balón blandito aunque ahora no es tan blandito que se puede decir porque el jugador tiene una justificación de por qué está siendo tan flojo en cancha y ahí yo me entregué ya yo me entregué ahí vamos a ver vamos a ver y ellos están picando y ellos están picando mi gente de verdad no fue el mejor partido no fue el mejor partido pero es bueno también para hacer cosas diferentes no lo típico ah mira la mete la mete la mete la mete un partido malo van dos partidos excelentes el partido número uno y número dos solo jugamos una mitad tres puntos tres rebotes seis asistencias en lo que la asistencia tuvimos súper bien pero en la ofensiva anotación no tuvimos muy bien especialmente por esa lesión que la tomé a la ligera y me doy cuenta que cometí un error porque no fue no era de tomar a la ligera bueno mi gente de aquí en adelante déjame ver creo que viene una cinemática y luego no iríamos directamente a lo que es eh mira aquí están saliendo los 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 equipos que se han interesado tenemos un dos tres cuatro cinco seis siete equipos que se han interesado en lo que es nuestro jugador a pesar de todo vamos a ver aquí que sucede el hombre va con el pie más desbaratado bueno aunque sea como que me gané la moral del equipo de ser como el líder del equipo bueno mi gente aquí aparece el popular agente cabeza se ha vuelto popular en la serie el hombre a donde nos dice que somos unos luchadores y todo que lo hicimos muy bien pero ahora tenemos que centrarnos en lo que es el torneo invitacional a donde estarán prácticamente los mejores jugadores del país para mostrarse a los ojeadores los ojeadores son esa gente que como los scout como decimos en pelota que se lesionan y echan el ojo a jugadores con proyección bueno mi gente hasta este momento no olviden de dejar su like si han llegado hasta aquí gracias a la gente que se está suscribiendo gracias a la gente que está dando le está dando me gusta y que está consumiendo que estoy viendo que están que le están dando seguimiento a lo que es esta serie aquí vemos el Bates Clicentia donde se estará celebrando el partido por invitación a donde estaremos jugando contra uno de nuestros amigos de la niñez un Thai club no se que un tipo que es medio o sea lo tienen como catalogado como que es la futura estrella de la NBA bueno mi gente aquí estamos recibiendo instrucciones de Archie alias el agente cabeza donde me explica varias cosas especialmente que lo ideal sería tener una victoria o sea que sería más o menos lo ideal ganarle al equipo rival vamos a ver que otras instrucciones nos tiene el señor cabeza la compenetración y las reuniones de equipo son muy importantes en esto bueno aquí se daña todo llega este tipo el famoso Hendrix Cox prácticamente el prospecto número uno del país o algo así por el estilo que se cree wow el dios de la tierra pero lo que sucede es que él conoce a nuestros jugadores él conoce a Rod porque son amigos de la infancia entonces ahí cambia una palabra dice mira ahí vamos a jugar un partido vamos a jugar un partido nos vemos en cancha y todo eso todo muy bien pero de verdad no me agradó mucho como ese aire de grandeza que ahí quiere darse o que quieren darle ya saben mi gente en el próximo capítulo luego de este yo le pongo un apodo especial a ese tigre pero déjame o sea Archie nos da un consejo que olvidemos que somos amigos que todo eso que en la cancha él va a intentar destrozarnos y nosotros tenemos que estar ready para eso prácticamente lo que nos ha dicho el gran Archie el agente cabeza no le cayó bien igual que a mí a Archie se puso como medio tenso como este se cree el mejor de todos los tiempos bueno aquí nuestro jugador como trata de demostrar a Archie que está con confianza y todo dice yo sé cómo ganar yo voy a controlar esto y voy a dominar aquí vemos bueno aquí se enfada un poco cabeza planetario den en el chat en vivo o en la caja de comentarios cómo se debería llamar este el entrenador yo le puse yo creo que fue el señor de los anillos o algo así porque parece un personaje de esa película bueno aquí se revela algo que tanto el agente cabeza como el entrenador parece que se conocen hay un trasfondo hay una historia y se está poniendo interesante y ustedes saben que yo estoy como vigilando mucho a Archie porque no no sé no me da buena espina tiene un secreto importante que no nos quiere decir bueno mi gente vamos a pasar directamente a lo que es la sesión de los comentarios hasta aquí concluye prácticamente lo que es el capítulo número 3 ahora vamos a leer todos los comentarios que se hicieron del capítulo número 2 si son nuevos y les está gustando el contenido no olviden dejar su comentario su saludo que siempre se los respondo por el chat o sea por la caja de comentarios siempre respondo pongo pongo mis respuestas y también en los capítulos siguientes como lo voy a hacer ahora le doy lectura tenemos que comenzar con el comentario fijado que siempre es de la persona que gana la dinámica del MVP en este caso fue Dream Clan que respondió bien Lonzo Ball vamos a seguir de una vez leyendo tenemos un comentario de Marco Cruz Rob buena serie y el resumen de lo que dices gracias Marco que siempre está activo Javier Tazelplay Javier siempre deja mucho comentario se ríe minutos 5.56 habría que ver qué pasó ahí en ese minuto blandito dice Javier también Wismich Reo dice primero cebando la acción de la gente de la gente cabeza aunque Wismich está dando referencia que yo he enfocado qué es lo que hay con este tipo qué es lo que dice este tipo la gente cabeza y casi nadie le ha dado ese enfoque a la serie siempre está muy enfocado he visto casi toda la serie de jugadores de NBA centrada en lo que es el jugador y ya yo le estoy dando un poquito como de protagonismo a los personajes secundarios que eso hace una serie del canal o sea la web más sólida Javier Tazelplay dice minuto 4.36 apúntalo ChinoPlay activo gracias Chino mi personaje de verdad un suscriptor y amigo personal vecino mío creador de juego original dice tú eres mi hermano qué es lo que creador déjame ver quién más veo más comentarios de Javier pero no quiero leer a Javier ya Egal Zorrilla dice ah ok ok Egal Egal Zorrilla aquí dice ah 80 de triple 80 de mate y 80 de manejo de balón ok o sea que yo hice mención en el capítulo anterior a eso que hice un 80 80 80 me lo perdí dice Gaviando bueno Gaviando el agente cabeza el más duro dice Egal Egal contestó intentó responder a tiempo Lonzo Ball pero Dream Clan le ganó la carrera Jairlin Mejía dice que lo que que lo que Jairlin el niño más chiquito del canal el agente cabeza también comentó Jairlin quiero ver más gente en los comentarios vi muy poca gente aunque ustedes no estén participando en la dinámica aunque vean que alguien la gane no olviden dejar su comentario mi gente que aquí prácticamente uno de los pocos canales que sacamos que sacamos el tiempo perdón que sacamos el tiempo para leer esos comentarios uno por uno ojalá sean 10 ojalá sean 50 la cantidad que sea ya sabéis mi gente nos vemos en el próximo capítulo no tengo una gorra grande por aquí tendría que quitarme esta vamos a irlo con esta ya sabéis mi gente nos vemos en el próximo capítulo yo soy así mi gente esto es fluido esto es en vivo nos vemos en el próximo capítulo de Rob León la serie de NBA sería el capítulo número 4 doy primicia de nombre el nombre se llamaría el capítulo se llamaría este tipo no falla o algo así por ahí es que ve el nombre del capítulo ya sabéis mi gente nos vemos en el próximo capítulo gracias por ver el video gracias por suscribirse y gracias por el apoyo gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.